En Cruz Azul ya buscan técnico. El encargado de esa tarea se supone que es Jaime Ordiales. Luego de su salida como director general de selecciones varoniles de la Federación Mexicana de Fútbol, el nombre de Jaime Ordiales comenzó a sonar con mucha fuerza que podría ser de nueva cuenta uno de los asesores de la presidencia de Cruz Azul encabezada por Víctor Velásquez. Rumores que se fueron diluyendo, rumores que fueron desapareciendo conforme pasaban las semanas y los meses. Pero este lunes 7 de agosto del 2023, tras el cese de Ricardo El Tuca Ferretti como técnico de la máquina, volvió a surgir en las entrañas de la Noria y también en las oficinas de Cruz Azul en Gran Sur, de que el nombre de Jaime Ordiales tomaba una posición de privilegio en estos momentos. ¿Cómo? Como el encargado de buscar al próximo técnico del equipo celeste. Jaime Ordiales, antes de asumir su cargo como dirigente en Federación Mexicana de Fútbol, estuvo también en el equipo de Cruz Azul, un periodo en el cual fue parte del campeonato, del último título ganado por Cruz Azul, con el cual rompieron la sequía de más de 23 años. Pero la relación de Jaime con el grueso del grupo no era del todo buena. Uno de los principales jugadores con los cuales habría tenido algunos confrontamientos era Jesús Chuy Corona, el portero. También se le recuerda a Jaime Ordiales por ser el dirigente que trajo en su momento al uruguayo Diego Aguirre, sin ese técnico charrúa que fue cesado luego de la goleada de 7 por 0 que les propinó el conjunto de la América. Jaime Ordiales está de regreso, por lo que se puede saber y se puede intuir en Cruz Azul. Será el encargado por parte de la directiva de buscar al siguiente estratega a partir de enero. ¿Por qué hasta enero? Porque el proyecto que tienen en corto plazo o a corto plazo en Cruz Azul es mantener como estratega interino a Joaquín Moreno. Se cree, se piensa que si América en su momento tuvo un éxito relativo con un técnico interino de inicio como fue Fernando Etan Ortiz, porque ellos no pueden aspirar a una situación igual con el buen Joaquín Moreno. Muchas cosas se mueven en las entrañas de Cruz Azul, muchas cosas hay que arreglar, sobre todo en el tema del vestidor, donde se dice que Ricardo Tucaferretti pudo haber dejado realmente un tiradero. La relación del jugador con el técnico en ese entonces Ferretti se supone, trascendió, que se desgastó de una manera impresionante. Así que bueno, ahora Jaime Ordiales será el encargado de buscar el próximo técnico de Cruz Azul. Por lo pronto, esta semana, se espera en la Federación Micana de Fútbol que haya humo blanco, se espera que se anuncie ya al tan mencionado Comité de Expertos y por ahí también al próximo técnico del Tricolor.